Vamos a saludar a la nadadora santafesina, exitosa internacionalmente hablando, Julia Sebastián. Hola Juli, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Hugo, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, saludándote y queriendo enterarnos de tus próximos pasos, porque sé que hay algunas novedades. ¿Nos podés contar? Sí, sí, en este momento estoy en Rosario, previo a subirme al avión. Voy a estar yéndome a Sao Pablo, a Santos, a entrenar a la universidad que siempre representé en los últimos seis años, a Unisanta. Y bueno, voy a estar ahí unos añitos entrenando y compitiendo en las campeonatos nacionales para Unisanta y bueno, después vendré acá a Argentina a competir y a seguir representando de manera internacional. Claro, vamos a aclarar entonces. Esta es una decisión que has tomado seguramente con tu grupo de trabajo, con tu familia, de irte de Santa Fe para radicarte en San Pablo, en Brasil, para seguir tu carrera. ¿Es así? Sí, hace ya tiempo que, bueno, en realidad yo cuando quedé fuera de Londres decidí hacer un ciclo olímpico más con mi grupo de trabajo. Logramos llegar a Río 2016 y bueno, ya a partir de Río empecé a hacer contacto con distintos clubes, no solo de Brasil, bueno, había hecho contacto con clubes de Italia, de España, pero por cuestiones de papeles, de residencia, de visas, estaba bastante complicado. Y bueno, sabemos que Brasil es un... si bien está en Sudamérica, es una potencia en el deporte. Absolutamente. Y vos todos los años incluso ibas a nadar para la institución de San Pablo en algunos torneos determinados. ¿Es así? Claro, dos veces al año representaba a la universidad en los campeonatos nacionales que tienen ellos, el María Lenk y el José Finkel, que bueno, a mí siempre me sirvieron para clasificar a los distintos torneos, pero bueno, ahora ya estando en Brasil y estando con el equipo de Unisanta, ya voy a poder estar compitiendo en cinco competencias nacionales que, bueno, también me van a facilitar seguir clasificando, representando a Argentina, obviamente, en los campeonatos internacionales, mundiales, sudamericanos, panamericanos. Claro, claro, pero ya con residencia tuya en San Pablo, ya volviendo seguramente a menudo o cuando puedas, pero tu idea es ahora definitivamente erradicarte en Brasil. En Brasil, en Santos, para entrenar y en un futuro, el año que viene, estudiar. Bueno, me imagino, creo que es una buena noticia, lamentamos no poder retenerte en Argentina, porque es un poco, claro, estamos hablando acá y Ramón Mántaras, que me está acompañando, me decía, qué lástima que se tenga que ir, Ramón, ¿no? Sí, sin ninguna duda, un gusto para mí hablar con vos. Sí, pasó con Agustina también, de Giovanni, lamentablemente no podemos retener aquellas figuras importantes del deporte dentro del país y que entrenen en el país y que no se tengan que ir a demostrar en otros lugares o formarse en otros lugares y no con los nuestros, ¿no? Lamentablemente esa es una realidad. Sí, en realidad Argentina creció muchísimo, pero queda mucho todavía por crecer y yo con 23 años no puedo seguir postergando un estudio o algo que me va a dar mi futuro, ¿me entiendes? Sí, sin ninguna duda, no tengo duda que lo tenés que hacer, ¿por qué? Porque acá en lo que no se avanzó es en estructuras. Infraestructura y bueno, y también, si bien tenemos becas nacionales, no sirven para mantenerse en el deporte de alto rendimiento. Yo sigo viviendo con mis papás en Argentina y esa realidad no cambiaría si yo seguiría acá en Argentina. No tengas ninguna duda, yo estoy totalmente de acuerdo con vos y yo sigo apoyando al deporte nacional y sigo apoyando a los seres humanos que practican los deportes, no aquellos lugares donde tienen que trabajar o dedicarse para la alta competencia, que es muy exigente, muy exigente y necesitan competencia todos los días. La natación es un deporte muy amateur, tiene muy poca difusión y lo que es el sector privado que puede llegar a apoyar al deportista y hacerlo crecer, no se fija en un deporte como la natación de pileta que está a 30 segundos en la televisión. Sí, uno lleva un nombre por los resultados y logro que tiene a lo largo de la carrera deportiva, pero el deportista de natación de pileta no es algo que se ve en la televisión, ponele. No es algo que crezca a través del deporte en vivo, como puede ser el vole y como puede ser el fútbol. Sí, el caso Meolans, yo charlé muchas veces con el entrenador Mocagata y me decía que era increíble que alguien con tanta capacidad mental para trabajar no tuviera las condiciones necesarias de competencia. Quisiera que no fuese así, pero es la realidad y me alegro que vos te desarraigues de tu familia, de tu Santa Feo, de tu país, para lograr un crédito en otro lugar. No, no te va a haber sido una decisión fácil, así que, bueno, pero te estamos acompañando y seguramente va a ser lo mejor para vos. Todo sea por crecer, Hugo. Pero claro, aparte estás en el momento exacto, porque como vos decías, tenés 23 años, es este el momento, porque si no después puede llegar a ser muy tarde, ¿no? Claro, no, además, uno iniciando un ciclo olímpico, si bien tiene objetivos a corto plazo, uno mira a Tokio y sabe que el momento de hacer el cambio es ahora y, bueno, por suerte tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de mi equipo de trabajo que seguramente voy a seguir manteniéndome en contacto constantemente. Así que, bueno, nada, el cariño con la gente de acá es increíble, pero yo necesito irme. Vas a Santos entonces, vas a vivir en Santos, hay unas playas muy cerca de ahí, espectaculares, a las que va generalmente la gente de Santos y la gente de San Pablo. Sí, sí. Para poder hacer también aguas abiertas, ¿no? No, pero para disfrutar, digo, ¿no? Para disfrutar en el verano también. Y, bueno, lo mejor para vos, Julia, en esta decisión que has tomado y ojalá tengamos pronto buenas noticias de, por supuesto, tu vida en Brasil, en Santos particularmente y de lo que vas a hacer de aquí en adelante, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, les mando un beso a todos ahí y nos mantendremos en contacto por WhatsApp por el momento. ¿Ya estás viajando a Brasil en el día de hoy? ¿Te vas? Sí, hoy salgo para Brasil. Bueno, qué justo, ¿eh? Un beso grande, saludos a la familia. Un beso, un beso. Julia Sebastián, hace poco fue Santiago Grassi también, ¿eh? Que fue, ya está en Estados Unidos, radicado, estudiando en una universidad en Estados Unidos. Ahora, Julia Sebastián, bueno, qué lástima, ¿eh? Pero por ellos, que sea lo mejor para su desarrollo, para su desenvolvimiento, pero algo estamos haciendo mal. No, sin ninguna duda. Algo estamos haciendo mal. Creo que esto está claro. Se tiene que ir a entrenar a otro lugar. Es decir, lugar de entrenamiento. Si no tienen lugar de entrenamiento para alta competencia, estamos muy mal. Bueno, esa es la noticia entonces, ¿eh? Julia Sebastián, la santafesina de regatas, ella, se ha ido, se está yendo en este momento a radicar a Santos, Brasil, para entrenar allí, para competir allí, pero por supuesto, tendrá la posibilidad de seguir representando a Argentina en las grandes competencias internacionales. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.